Si sufres por amor no te arrepientas Si lloras por cobarde y porque quieres Te di lo suficiente no me culpes Entonces vete lejos si tú quieres Si acaso te encontrarás en mi camino Y recordarás el amor que yo te di Olvida para siempre mi cariño Que ya olvide el amor que te ofrecí Vete tranquila alumbrando tu sendero Ya no regreses por favor Ya no te espero Vete tranquila alumbrando tu sendero Ya no regreses por favor Ya no te espero Amor mío, todavía no te recuerdo ¡Venga! Si acaso te encontrarás en mi camino Y recordarás el amor que yo te di Olvida para siempre mi cariño Olvida para siempre mi cariño Vete tranquila alumbrando tu sendero Vete tranquila alumbrando tu sendero Para todos y guantarás en mi cariño Para todos y guantalejos A pesar de mi sal y con tanta experiencia Me enamoré De una linda chiquilla que supo cautivar Todos y guantarás en mi cariño No debí ilusionar Mucho menos con alguien Que es más joven que yo Que aunque tarde o temprano Buscaré en otros brazos Lo que yo derroche hago Y el tiempo se quedó Pues la verdad No voy a soportar Un desengaño más Pues a mi edad No me debí enamorar ¿De quién se deseirá? Mi certidumbre Es lo que siento De mi existencia Como quisiera Poder tener Al menos treinta Vamos a mandar un saludote Para nuestro amigo Fernando Allá en la Unión Americana Pues la verdad No voy a soportar Un desengaño más Pues a mi edad No me debí enamorar ¿De quién se deseirá? Mi certidumbre Mi certidumbre Es lo que siento De mi existencia Como quisiera Como quisiera Poder tener Al menos treinta Como quisiera Poder tener Al menos treinta Al menos treinta Que no se deseirá No se deseirá No se deseirá No se deseirá ¡Viva!